Un día como hoy, todos los días que se homenajea a las mujeres o que son las machas, es un día de dolor para mí. Y calculo que para cualquier víctima de esto, por más de que lo intente, es un día que recuerdo lo que pasó. Aunque yo después tenga una vida normal, ese día es de duelo y ese día es de lágrimas. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué fue lo más fuerte? ¿Qué recuerda las situaciones? Las situaciones más fuertes y siguen siendo es la indiferencia. La indiferencia y el que te juzguen. Es como que uno siente que la gente piensa que hiciste algo para merecer eso. A mí, yo soy víctima de violencia de género y puedo dar los nombres porque es una causa que está con una orden de captura determinada por su señoría Carlos Narvarte, que es el juez en lo penal de la ciudad del Calafate. La persona que me agredió era mi pareja, no mi marido, pero sí mi pareja, de hecho, durante cuatro o cinco años. Esta persona trabajaba en Cerro Vanguardia, yo soy profesora en Puerto San Julián. Ahora no estoy ejerciendo la docencia y es mucha consecuencia de esto. Marcos me agredía, yo denunciaba, tenía restricciones de acercamiento, tuve cuatro restricciones de acercamiento a San Julián, restricciones que no se respetaron. Y todo lo penal quedó archivado y no se hizo nada. Por ejemplo, una vez trabajó criminalística un día y medio entero en mi casa, para nada. Y otra vez criminalística trabajó con mi celular, lo tuvo un fin de semana entero en mi celular, para nada. Lo último que ocurrió fue el 24 de noviembre del 2014, que fue en el Calafate, que eso sí desencadenó en algo relativamente positivo. Lo anterior fue todo cuatro años para atrás. Desde el 2014 tenés que contar cuatro años para atrás, cuando yo lo conocí. Siempre pedí ayuda, no la obtuve. Desde lo físico, las secuelas se van rápido. Desde lo emocional, van a tardar mucho en irse. Y desde lo... yo diría que lo más grave es lo social. Lo más grave fue... el golpe más grande y la piña más grande no me la pegó ese hombre. El hombre ese, la violencia es una patología, yo estudié después de esto, es una adicción que va en escalada y en crescento, que se agrava por el consumo del alcohol, por el consumo de los narcóticos, se agrava, se exacerba. Pero la violencia está ahí. Pero yo no me siento solo víctima de violencia de esta persona que me ha agrado. Me siento víctima de una sociedad que me juzga. Cuando yo me reincorporo a mi trabajo, que es lo que yo te contaba hoy, por primera vez en la historia de mi carrera docente, me sacan los alumnos del aula. La versión es que los padres... yo ya no era maestra de grado, estaba como asistente de medios, pero había que cubrir los salones. Que los padres habían levantado firmas para que yo no esté a cargo de los alumnos. Yo en ese momento tenía otra vez custodia policial, pero la custodia no estaba dentro del salón, la custodia estaba en la puerta de la escuela. Yo estaba otra vez viviendo con custodia, como tuve que vivir en el Calafate, casi un mes. O sea que para mí es mucho más grave eso. Y que una persona responsable de la escuela me diga, vos te expusiste demasiado, porque yo no me quedó otra en San Julián que subir en las redes sociales mis fotos para que la gente sufriera, porque ya que la justicia no funcionaba ni nada funcionaba, lo que funcionó fue eso. Cuando yo colgué eso en el Facebook, que el Calafate no fue necesario, empezaron a caer las camionetas de los padres, sonó el teléfono y todos me decían, nosotros te vamos a cuidar. Lo hice para eso, para que me proteja la sociedad.